bueno señor miren bienvenidos nuevamente a otro vídeo pues vamos a hacer ya tenemos días no hacer un ceviche y pues vamos a ver si hacemos un ceviche de macarela y vamos a mostrar allí el procedimiento pues aquí está la macarela tiene como unas 6 libras una macarela y aquí están los tomates y las cebollas y pues vamos a empezar señores a preparar un rico ceviche de este pescado que es muy sabroso esta macarela es muy muy buena vamos a empezar con el procedimiento de filetear la macarela y puedes hacerla hacerla cuadritos también allí picarla bien picadita aquí tenemos ya los tomates la cebolla pues ya anda chula de cuchillo y pues ya anda chula de cuchillo para para filetear así que este procedimiento señales para filetear una mascarela para bueno para filetearla porque así vamos acá al filete así es así que de like ahí os falta suscribas el like a la página de facebook está grande la macarela que tiene como unas 5 o 6 libras bueno señores así que la vamos a ahí la vamos pelando ahí la va pelando ya para que quede muy carnita y y así que chula de macarillera esa señora que chula de macarillera esa señora que chula de macarillera esa señora de rescate y pesca aquí no vamos a desperdiciar va a mojar pelón el hueso vamos a caler hasta lo último de la carne no te diga nada era grande va bueno vamos a lavar ya las lonjas de macarillera mirenla estamos quitando el poquito de sangre que tiene no hombre no la bote escuina mejor allí metí la macarillera allí metela no hombre allí no hacemos el agua porque tenemos que lavar los preparo bueno apareció aquí el aquí pepita en churela churelin le quita la panceta allí pues esta panceta buena para comerla abajo si para comerla en sushi bueno y le damos que tal pelle el cuchillo aquí miren este de la cola ve y me va doblando y le va doblando la carne me llamo junto a la c ситуación Me llamo el carino se cierra que esta molada ha sido un rica si, ya va a ver que ya la cura creye el pellejito viejo no, no, no esta es hincha de lequita porque aqui tiene chorro de espina si, aqui tiene espina y es volado pero se le se le se le porta porque si no queda ahí con espina y le tiene que picar bien los voladitos bueno y que miren así le tiene que picar ya tiene que quedar un poquito picadito los voladitos para que quede rico para comer que les vamos a seguir mostrando cuando vayamos por la mitad porque este es un proceso grande que se hace un proceso grande que se hace para aplicar todo esto el invento casero no, el invento hecho por la maquina no quiso funcionar hasta la quebramos ya mira como el tomate queda arriba y como los iba a bajar pero un voladito mira que seguimos picando ya las los volados los volados ya casi ya el ceviche el ceviche de macarela aqui estamos echando ya algo la sardina mas sabrosa que el poquito y el invento no sirve señores no sirve este invento es de comprar una mejor porque no cierra no cierra entonces allí hicieron gato por liabre bueno bueno señor miren eh no sirvió mucho porque ya estamos le estamos al voladito porque vamos a picar ya artesanalmente con el cuchillito y pues ahí con el cuchillito lo vamos a hacer porque ahí es la chulera viendo que es la regla y otro no lo vas a lavar o así lo vas a dejar así le deja vamos a echar una lavadita una media lavadita va así que aquí ya está picado todo miren señores se mira rica la carnaza la rapida le dije para picar hasta cinco ahora está está con el cuchillo y está sí y r y ahora los esto Así que seguimos en la hecha del cevichazo aquí, ya picando el cebollazo. Ya le faltan los limonazos y ya lo van a traer también. Con todos los poderes ahí ya. A comer cevichito ya con unas tostaditas de plátano ahí. Ya vamos a ir a la suya, comprar unas tostaditas de plátano. Tal vez más adelante miran videos comiendo ostras, pero agarran por nosotros mismos. Nos han dicho que hay por ahí, a ver si hay o no hay. Queremos ganar de ir a buscar y ir a comer allá. Aquí tenemos ya el tomate picado, pero no sirvió la máquina. Bueno, así es. Pero aquí tenemos las manos. Ahí le damos los cuchillitos, las manos, que allí es lo mejor que puede haber. Bueno, aquí estamos picados el tomate ya. Como les dije, lo hicimos con... Aquí estamos picados el tomate, señores. Lo hicimos aquí porque la maquinita se molestó, miren. El primer día de estreno se molestó la maquinita. Así que si te está viendo, deje like, comente y comparta. ¿Qué le parece el video? Y suscríbase si no estás suscrito. Ay, humildemente. Aguasín. Aguasín. Le tuve que caer una pieza de metal porque... De palo porque... Pero es que habal quedó, va. Sí. ¿Qué? Suscrack. El crack de... Bueno, aquí tenemos el esprimidor de limones. Y hielo de charla. De una vez, de charla. Un ratacito, por llevar. Limones no tienen nada de agua. Así partilo, mira, bueno. Por así, va. Para que haga más agua así partilo. Ya voy a quebrar también este esprimidor. ¿Así? No. Ay, dale más agüita. No, señores, que ahorita en verano no hay limones aquí. No se haga el día de limones que los venda por ahí que comente. Pero que tengan jugo. No que no estén secos, igual que nosotros. Tengan bastante jugazo ahí. Cuesta conseguir limones. Pero así va el procedimiento, señores. Así va el procedimiento del ceviche ya, miren. Ya acabamos echando el limón y que... Y culminamos ahí y la aprobación. Para darle ahí con... Con unas tostallitas de plata, ¿no? Hay que seguir habiendo para cuando terminemos ya. Bueno, le vamos a echar el orégano allí. Oréganito. Le vamos a echar el orégano allí al ceviche, miren. ¿Y para qué le quitas eso, la semilla? Semillita. Pero eso lo quita. Eso no te enseñan nada. Para cantar el limón. Con ahí se alcanza. Así que miren le echamos el limón ya y lo vamos a dejar que se curta un poquito con el limón y luego le vamos a echar las cositas más ahí y le vamos a echar un poquito de vinagre miren como es, miren esto es rico ya, una chulada señores ahí seguimos picando más lo que tenía la bolsita de vinagre chulada señores, chulada miren esto miren le echamos un poquito de escabeche de chile pepino sería bueno echarle también, ya te va yo digo que tira el tomate la cebolla ahí para que no te esté estorbando le echamos un poquito de sal ahí, sal de ajo, sal de cebolla que rico es, miren bolado tan grande que me da para cortar en esta, bueno tiene una tarjeta de chile que no parece que no realmente es que te vea el tomate acá ya en los pedacitos acá ya en los pedacitos donde te vea el tomate porque no hay que ver en el fondo te vea el tomate miren como es, miren eso Los esperamos un rato ahí señores Y luego lo probamos allí Tenemos que hacer un poquito de sal Por favor Tenemos que hacer un poquito de sal allí también Así que así se prepara un ceviche de macarera Sí Que mira bueno Fíjate que esto se puede comer con tortilla caliente Agarrarlo así como un almuercito pero natural va Como el pescado Ahorita lo que vamos a hacer es Cuando lo vamos a comer un poquito Vamos a comprar de unas tostaditas que hay así Para echarle allí y comerlo así Está bien rico Es que fíjense que el ceviche de pescado De todas las clases de pescado queda bueno Sí, todas las clases de pescado es bueno Otras te preparamos más Lo que era el pescado de Tiburón Tiburón va Tiburón De robarlo si nunca hemos hecho ni uno Bien Una vez hicimos uno va De tilapia también va De tilapia Y macarela que hemos hecho más De espargo nunca hemos hecho uno De espargo si nunca hemos hecho uno Pero lo que como les digo Lo que es el ceviche de pescado como ya Los demás ingredientes lo corten Queda bien sabroso Queda bien rico Bien natural Queda bien rico El ceviche Queda bien ¿Qué pasa señores? Sigue oliendo, sigue oliendo.